Hola chicas, chicos, bueno esto es como aquella película de los hermanos más ahora viene la segunda parte de la primera parte que era como hacer las flores de fieltro vale que el fieltro es este material así un poco áspero que conocemos vale y que yo he visto coser en internet pero bueno, cada uno tiene su estilo el fieltro no tiene por qué ir solamente solo, sino que se puede combinar con un montón de cosas en el anterior vídeo que además lo veréis aquí colgado os enseñé abajo, aquí o abajo lo podéis ver os lo dejaré aquí para que veáis como he hecho esta diadema y entonces la ocurrencia mía, porque ya a mi se me ocurren siempre muchas cosas, es colocar una flor aquí vale, una flor ¿cómo la hago? ingenio vamos a ver yo no me conformo con hacer lo que todo el mundo hace entonces las flores de fieltro cosidas con tela al mismo tiempo recortando por ejemplo si queremos esta flor para coserla la recortamos que es lo mismo que yo he hecho en esta aplicación como podéis ver los pétalos dijéramos esto sería en amarillo yo la he hecho en naranja el pétalo que he hecho en la base naranja bueno esto ya os lo explicaré para qué es porque sobre todo hay que cortar lo que es el fieltro doble haciendo la forma que vosotros le dibujéis o bien hacemos un molde en cartulina en este caso la flor no es totalmente exacta por lo cual no va a ir perfectamente los pétalos redondos puesto que la del medio tampoco va al 100% perfecta bueno yo empecé a coserla ¿para qué? pues para adelantar un poco así que estoy trabajando con dos agujas pero para enseñarles un tutorial porque no es lo mismo trabajar haciendo una misma las cosas que estar pendiente de la cámara y al mismo tiempo estar pendiente del tutorial es complicado entonces digo lo mejor es adelantar un poquito la faena bueno claro si desenredo esto como siempre y entonces voy a trabajar pero no es esta no es la la forma la forma principal es que el hilo que yo utilizo es hilo de algodón el que se utiliza para el crochet ¿vale? entonces yo compré varios colores es decir tengo en rojo hay en beige bueno de todo tipo bueno fundamental a mí no me coge en la cabeza alguien que cosas de Dal no me entra lo siento muchísimo pero es que no sé coser o sea yo mi madre me enseñó a coser con Dal porque además el tipo de aguja que tenemos que utilizar es una aguja que tiene que pasar por aquí el tipo de hilo a mí no me gusta el hilo doble me gusta el hilo de crochet el que hay fino bueno fino es de un gramaje que aquí no sé si vendrá pero bueno es como un hilo de bramante para que bueno las que entiendan un poco de costura me entenderán ¿no? es del número 5 para que me entendáis bueno entonces yo he pensado en después de haber hecho el recorte de una flor que venía en esta tela la tengo que bordar no vale solamente con coser ahora os voy a acercar la cámara un poco ¿vale? para que lo veáis ¿veis la puntada? bueno yo lo que pasa que para enseñaros más rápido he adelantado un poco la faena entonces lo que yo he hecho es cortar las dos piezas primero bordar la primera nunca bordar las dos juntas a mí no me gusta porque la parte del revés os lo explicaré ¿por qué? porque hay que coger la tela de una de ellas hacerle dos pequeños cortes porque esta aplicación al mismo tiempo que nos va a valer para acabar la diadema si la queremos poner fijaros con este gancho pasado por aquí en el pelo quien dice en el pelo dice en cualquier sitio esto es enganche y ya está y si no además depende de si la montáis del derecho o del revés ¿vale? no hace daño en la cabeza es decir si tú te la vas a poner en la diadema lo normal es que la montes así no la pegues porque entonces las sacrificas entonces si tú te la vas a poner en la cabeza la pones de la parte plana y la enganchas así en la diadema no te hace no te hará absolutamente nada nada de daño ¿vale? bueno pues a lo que vamos primero vamos a quitar la aplicación ya os he dicho que yo he hecho dos cortes así que yo os digo como bordo la hoja vamos a ver esto hay que tener paciencia porque la tela pensar que es una tela de algodón ¿vale? que tenemos que unir con el filtro el filtro y la tela de algodón casi que son incompatibles y son muy difíciles de bordar pero el secreto está en ir puntada a puntada espero que me veáis bien así yo creo que sí que me veis bien veamos bordar puntada a puntada es decir sacar hilo meterlo hacia abajo buscar una distancia que vosotros consideréis oportuna más o menos una cosa los trabajos manuales no siempre tienen que ir con la puntada perfecta en este caso da igual porque como es una flor bastante desigual la puntada no tiene por qué llevar una simetría perfeccionista ¿vale? pero hay que ir bordando y cosiendo para que se sujete lo ideal es tener un poquito de uña como podéis ver clavamos a una distancia prudencial empujamos con el perdonad es que estoy pendiente de la cámara que no salirme y del tutorial clavamos hacia arriba sin apretar pasamos porque no si apretamos esto se engurriña ¿vale? más o menos sujetamos a una distancia prudencial ya os digo que en este caso no hace falta que la puntada tenga una exactitud porque la hoja o sea la flor es bastante desigual ¿vale? entonces vamos bordando todo lo que es la hoja en sí todo esto lo vamos pasando no os preocupéis porque aunque sobre poquito trozo no pasa nada la puntada una cosa en este caso la he hecho en amarillo y naranja pero eso todo dependerá de los colores y de la imaginación que por cierto os dejaré colgado aquí otro vídeo para que veáis la cantidad de posibilidades que se tienen en hacer pero están cosidas de esta misma manera en unas si por ejemplo la flor va muy perfecta coso la puntada mucho más milimétricamente más que vaya más a nivel y en este caso como la hoja no es perfecta pues la puntada tampoco tiene que ser una perfección de distancia de la una a la otra pero bueno más o menos sí que calculamos ¿veis? no hace falta que las contemos ni nada en este caso es decir que como una hoja es más grande que otra que no son las dijéramos los pétalos este pétalo es más grande este es más grande este es más pequeño por lo tanto no pueden ser iguales ni simétricas bueno pues como yo hice me adelanté un poquito con el tutorial pues ¿veis? así os enseño más que nada porque es el final del trabajo y es que es bordar esto es el arte de bordar el arte de la imaginación de hecho yo había visto vídeos de tutoriales pero yo esto lo he hecho con otras telas no con fieltro porque mi madre era bordadora pero la verdad es que a mí me dio de tortas para que aprendiera me acuerdo todavía de una mantelería que aún me sale por las orejas una mantelería de cuadros de ganchillo que no se me olvidará por narices tenía que acabar la dichosa mantelería y yo tenía ocho años bueno ¿veis que la hoja ya está bordada? bueno entonces aquí detrás ostras se ha quedado enganchada hasta el precio bueno es que son hojas de bueno aquí detrás ¿vale? ¿veis? que claro que esto tiene que ir tapado esto no puede ir cosido con esto porque queda feo entonces lo que hacemos es que hacemos un pequeño nudo en cualquier porque no se os va a deshacer ¿eh? y ya está no tiene más misterio cortamos y el bordado de la hoja o sea con lo que es la el recorte de la tela ya está hecho ¿la apreciáis? muy bien ahora voy a dejar un poquito la cámara veamos ahora viene la parte que yo he visto tanto coser en tutoriales y que a mí no me entra en la cabeza la forma de coger la aguja así no 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 entiendo es decir no sé coser así yo voy a coser al estilo antiguo primero tengo bien encuadradas las hojas porque las he cortado pero esto de que pasan el hilo por arriba adelantan por debajo estas cosas tan raras no las entiendo porque el el coser exactamente este tipo de puntadas así que montan por encima yendo anudadas la forma correcta y no es que yo sea una enterada pero la forma correcta es buscar una hoja con la otra hoja ¿veis? pasar el hilo por delante y tirar perdonad que aquí veamos es que he cogido el hilo un poco mal pero bueno volvamos a repetir ¿vale? pasamos el hilo por delante o por detrás como os venga más a gusto lo importante es que a la hora de meter la hoja el hilo el hilo que tengamos el cabo venga por delante ya queda el pase como si fuera de más hecho un ganchillo y anudado es decir hilo para delante o como queráis para atrás no importa si lo que importa da igual como lo pongáis lo que importa es que más o menos a una distancia prudencial de la una con la otra el hilo lo paséis siempre por delante ¿veis? sigamos aquí se nos va a unir prácticamente con la flor pero no pasa nada porque clavamos donde hemos clavado la otra ¿vale? para que se note menos la puntada metemos hacia adelante y anudamos formando por parte de la propia hoja lo hemos disimulado sigamos aquí me pide en el centro otra puntada sigo pasando el hilo por delante y así lo veis hasta el final o sea todo es darle tanto si tenéis el hilo por delante y por detrás es igual si lo imprescindible de esto de esta puntada es pasarlo por delante y empujarlo con el dedal chicas acostumbraos a coser con el dedal por dios que es que sobre todo las que hacéis tutoriales que a mi es que estoy para que me dé algo es que no coincido o sea es que mi madre me ve con ser sin dedal y le da algo ¿por qué? porque en primer lugar la sujeción de la costurera constar que ahora es que tengo como 7 dedales pero no son de las he puesto este me viene pequeño era de mi suegra bueno pues en la forma de la costurera de coser voy a alejar un poco la cámara a ver todo tiene un estilo es decir hay estilos entonces tenéis que acostumbrarnos a que la aguja se coge así la aguja la posición de la costurera es esta empuja también hay gente que con este dedo no puede y lo hace con este por el tamaño del dedo o lo que sea vale bueno y este ya os digo que este de edad me viene pequeño porque con tanto follón que tengo aquí en la tienda no sé dónde tengo los otros ¿qué pasa? vuelvo a acercar la cámara de nuevo y seguiré con el trabajo de bordado que ya os digo que es igual que pongáis este hilo para adelante que para atrás que lo importante es lo que os estaba explicando de la aplicación cómo se hacen va mucho mejor que lo tengáis siempre hacia un lado pero bueno por delante tirar y anudar es que no tiene más misterio bueno yo al final ahora voy a terminar todo el tutorial lo voy a acabar y os lo voy a enseñar porque al final voy a veis que esto lleva algo en rojo pero prácticamente no se aprecia es un contraste muy exagerado ¿no? decir ostras pues cómo le metes a esto el rojo pero sí se me ha ocurrido ponerle el botón rojo que va a destacar un montón un montonazo y lo voy a coser con hilo amarillo así que ahora nos seguimos viendo bueno pues hemos llegado al final de esta manualidad pero todavía me quedan unos consejitos por daros bueno pues como la voy a sujetar a la diadema como os digo primero voy a ponerla el gancho este este que lo venden en mercerías bazares y demás lo voy a poner así se lo voy a colocar a la diadema se puede poner así o así depende como queráis la parte voy a alejarla un poco para que la veáis luego también os colgaré la foto porque parece que como en la cámara nunca se ven las cosas igual bueno podéis ponerla a la altura que desees ¿vale? tanto puede ir el gancho para un lado como para el otro con la ventaja de que el gancho si se lo queréis poner solo o incluso en una prenda de vestir es decir en cualquier prenda de vestir más de invierno porque el fieltro es como más de invierno pero enganchado o incluso sacar el gancho y poner un imperdible para llevarlo en la solapa por algún tipo de ropa que tengáis que el color sea muy sobrio pues podéis hacer dos o tres florecitas de esta forma y hacerla poniendo un imperdible pero que sea siempre de quitar y poner sin ir pegado bueno pero en este caso como lo que lo hemos hecho es para esta diadema mirad que feto tan bonito vamos a ver lo voy a dejar lo máximo que pueda para que lo veáis y luego os colgaré la fotografía en mi blog y aquí también irá alguna bueno después de esto tenía que deciros una cosa veamos como tenía de paso esto cortado quiero deciros quiero deciros que la diferencia de lo que yo os explicaba de coser el remate veis yo os voy a dar una explicación porque primero no coger en hebras muy grandes le damos un nudo a la punta cada uno le da el nudo como quiere yo estoy acostumbrada a hacerlo así entonces vamos a hacer una cosa mirad esto se puede hacer lo que lo que es la costura de los bordes porque yo lo hago lo voy a hacer en esta pieza para una cosa porque yo lo hago voy a meterlo por el mismo sitio voy a acercarlo un poco más para ver si lo veis mejor ¿vale? porque yo lo hago pasando el hilo como os he dicho por delante pues porque queda diferente manera veamos si yo ahora mismo tengo una cosa si yo por ejemplo hago lo que os he explicado antes que es meter aguja pasar por delante el nudo queda de una manera como doble esto mismo lo puedo hacer así si quiero y hacer a la inversa pasarlo así y queda simple es decir aquí queda como anudado y aquí queda más simple con lo que este puede tender a moverse y este no se moverá nunca eso es la diferencia por la cual yo siempre a mi hora de coser o sea esto sería una forma el meter el hilo así es una forma fácil también que lo podéis hacer lo que pasa que es un nudo único al hacerlo como yo hago estos trabajos porque esto este mismo tipo de costura se hace para hacer ojales ¿vale? entonces yo lo paso por delante esto es la técnica del ojal entonces se anuda como doble ¿veis? es como si le dieras dos vueltas entonces queda anudado doble y por eso la aplicación se ve más cuando el hilo va anudado doble bueno esto es una demostración y ahora os voy a hacer otra demostración de otra cosa voy a coger un trozo de tela amarilla misma y le voy a poner un color veamos el mismo color rojo pero por no estropear el que tengo voy a coger del hilo el mismo que de antes no me lo puedo creer estoy trabajando sin gafas la vista mía va con los nervios bueno veamos a ver si puedo enhebrar esta aguja que claro tiene el cabo o sea el agujero grandísimo coger siempre pequeñas pequeños trozos de hilo que no se cose bien con con enhebras grandes veamos la forma de bordar en el fieltro yo he visto muchas formas en muchos tutoriales algunos de verdad no los entiendo a la hora de coger el hilo a la hora de coger la tela cualquier tela aquí os he cogido un retal vamos a ver hay dos formas de bordar hay la forma clásica que es un para adelante y para atrás es decir tú vas buscando dar pequeñas puntadas metes adelante perdona primero metes el hilo vale vuelves a ir hacia atrás buscas más o menos un largo óptico que tú entiendas oportuno vale y vas bordando por ejemplo esto es una puntada larga lo que conviene si queremos un bordado pequeñito pues entonces le damos una puntada más pequeñita veis esto es la forma de bordar que yo tengo pero no para esto es que esto es la forma de costura normal y corriente cuando tienes que coser un pantalón esta es la puntada es decir irte siempre hacia atrás ves como queda irte siempre a la a la último agujero echar la puntada que tú consideras oportuno esto es a ojo y es a base de experiencia pero bueno que tampoco es tan complicado vamos vamos veis aquí se me ha quedado un hilo suelto bueno esta es una forma de bordar vamos a ver cuando queremos hacer una forma de bordar que yo también las he visto que es pasando el hilo por delante y que yo he visto que hacen unas cosas muy raras vamos a ver se pasa el hilo por delante la puntada muy larga entonces la puntada más larga de lo habitual o sea vamos a hacer una puntada así de larga como tú ya has pasado el hilo por delante te va a quedar pues haciendo esto así buscas la puntada lo largo que quieres hacer el bordado y lo vas haciendo así lo veis esto si lo queréis más chiquitín pues más pequeñito es cuestión de hacer la puntada más pequeña y siempre pasando el hilo de esta manera porque en serio yo es que he visto bordados aquí y no los entiendo eso de pasar el hilo para arriba abajo te puedes tirar media vida este sería si queremos hacerlo en un bordado chiquitito ¿veis? depende de la largada que queráis hacer la tirada imaginar que queréis hacer una puntada muy larga pues hacéis la puntada larga y os queda más largo es decir os quedará y ya dependiendo de lo que mostré es una cadeneta entonces yo he visto aquí unas cosas en los tutoriales es que esto es una cadeneta la cadeneta te vale más pequeñita más más si tú la quieres hacer más fina no la quieres hacer con el hilo tan gordo puedes utilizar si quieres doble hilo de un hilo más normal luego ya pasando a otra cosa cuando queráis anudar y hacer pequeños pompones aquí os voy a hacer uno por ejemplo un pompón es decir los típicos nuditos esos que se hacen para que quede el nudo pues mirad esto tiene una forma muy facilita es decir es pasar el hilo aquí pasarlo como antes por delante y tenéis un pompón el nudo ¿qué ocurre? que tenemos que trasladar la aguja para otro punto donde tenemos que hacer un pompón o ese tipo de puntitos que hacemos en los bordados de ¿lo veis? si lo queremos más grueso sencillamente pues le damos dos veces lo pasamos una vez ¿vale? y lo pasamos por el mismo sitio otra vez si queremos hacer estos pomponcitos más grandes ¿veis? ya tenemos un pomponcito que se nota muchísimo más y pasamos a la zona donde quieres hacer el otro pompón pero ya te ha quedado hecho ¿para qué tienes que andar para arriba y para abajo? para arriba y para abajo si lo importante es saber coger la tela ¿vale? que es genial los dedos valen para algo entonces fijaros que es fácil hacer un pompón o lo repito de nuevo espero que os haya gustado espero que os haya gustado la diadema que he hecho y pensar que en el próximo tutorial seguiré haciendo y enseñando cómo hacer este tipo de de formas de filtro para muchísimas variedades de momento ya os digo voy a colgarlos aquí el vídeo de todas las creaciones que tengo que además ya los puse pero es para que las veáis ¿vale? más que nada porque cuando grabo la perfección de acabados es más complicada porque tengo que estar más atenta a la cámara que tengo delante al visor que a la aplicación pero bueno esto sería súper divertido así que chicas gracias por verme y hasta otro próximo tutorial besitos